En la siguiente nota veremos las arriesgadas maniobras que diariamente deben hacer los vecinos de San Bernardo para transitar por una de sus principales avenidas. Ahí el metro de Santiago está realizando obras para la extensión de la línea 2. El problema es que la vereda quedó completamente bloqueada. Bolsa en mano, mochila en la espalda, casi como una equilibrista. Es la avenida Padre Hurtado en la comuna de San Bernardo. A diario transitan micros, taxis, motos y camiones, pero ahora también niños y adultos. Sí, en plena vía pública, porque vereda ya no hay. Mal pues, porque la gente no tiene precaución con uno que va con coche, pues. Y tienen los autos, las nicas. La agua, porque esa es pura agua sucia. Y mi hijo pasa todos los días por ahí, yo no tenía idea, quizás va a cerrar la... Es peligroso. Es peligroso y mi hijo igual tiene 14 años, le puede pasar algo. Ahora yo quería pasar para tomar la micro y no puedo pasar. José vive en el sector y con su esposa se dirigían a pie al hospital cuando se dieron cuenta que habían cerrado la calzada por obras en el lugar. Paso de cebra para cruzar al frente no había. La alternativa era retroceder todo el camino recorrido, como muchos decidieron arriesgarse. Considero que en realidad es una falta grave y un cero respeto a la gente. Transitamos habitualmente, peatonalmente por acá, digamos, porque no hay espacio suficiente como para poder transitar libre por la derecha, que es pública, ¿cierto? Y me están restringiendo mi espacio público. Molesto afirma que llamó a la municipalidad para reclamar. Sin embargo, le dijeron que debía hacer la queja presencialmente para ir a fiscalizar. Generalmente a esa altura de la avenida pasan varios niños porque hay un colegio cerca, también adultos mayores. Ahí pueden ver, va una micro. Nosotros estamos a una cuadra del hospital El Pino y cada persona que quiere ir a atenderse ahí diariamente debe pasar por este lugar donde la vereda prácticamente no existe. Si una persona, por ejemplo, quiere pasar en silla de rueda o una mamá en coche, como hemos visto, también es prácticamente imposible. A pasos de la obra se puede ver este letrero donde recomiendan utilizar la vereda Poniente, pero lo cierto es que la gente no hace caso. Es un desprecio absoluto de la autoridad por la vida humana de permitir que los peatones transiten por la calzada vehicular exponiendo su vida. Y aunque no hay señal ética que lo informe, el cierre de la calzada se debe a la construcción de la toma de aire de la extensión de la línea 2 del metro de Santiago. En este caso es el municipio el que debe instruir al Servio o al metro de que se cumpla la normativa respecto a la normal circulación de peatones durante las obras viales. Sin embargo, desde metros se defienden y aseguran que la instalación de faena fue previamente coordinada con la municipalidad para impactar lo menos posible a los vecinos. Lamentablemente la señal ética que indicaba a las personas que debían hacer su cruce de manera anticipada ha sido robada y estamos trabajando en reponer esa señal ética. También estamos trabajando junto con la municipalidad en hacer un paso, un pasillo de circulación. Mientras eso no ocurre y algunos se arriesgan, el llamado es a cruzar por los pasos habilitados y transitar por la única vereda existente, la del frente.